Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Y miren quién está aquí. Sí, mi amor, buenos días. ¿Quieres saludar a tu fabulosita? Venga, salude. Eres linda, mi amorcito, eres bella. Ya saludaste a tu hermanito en el cielo, a Napito. Chicas, cuando nos mudemos, quiero hacer una foto de Napoleón, pero así en grande. La quiero poner en la sala. Mis dos amores. Sí, mis dos amores. Papito, Ángel, hijita Mila. Mi hijita es potato. Es linda, con la carita así toda redondita. A ver, chicas, déjenme ponerlas. Déjenme girarlas un poquito para acá. A ver, chicas. Les cuento que ayer me llegó el trípode. ¡Sí me gusta! Terminé ordenando el que es más... más grueso, más como tosquito, como más pesado. Espero que me dure un poco de aquí. Se parece mucho al que tengo para mi cámara principal, que es pesadísimo. Vamos a ver. Vamos a acostumbrarme. Yo me había acostumbrado al otro. Medio medio les conté ayer en el videito que subí de Sefora. que el día miércoles, cuando estaba desayunando, sentí un dolor en esta molita de acá. Una vez la vi atrás. Y yo dije, chuzo, ¿qué será? Y después, en el almuerzo, me volvió a doler. Entonces yo dije, ok, esto no es normal. Mi seguro dental se había aspirado hace un mes atrás. Entonces inmediatamente llamé al seguro para activar mi seguro dental y pagué y todo. Y de ahí le dije a Ángel, oye, ¿te acuerdas de dentista que fuiste la vez pasada? Que queda por aquí cerca y los precios están razonables. Entonces Ángel me dijo, sí, vale. Ella te pasó la información. Y me la pasó. Yo le escribí a la secretaria para hacer la cita. Pero tenían cita para el lunes próximo. Entonces tenemos que estar casi, ok, 10 días. Bueno, y ahorita falta menos. Pero tengo que estar así cuidándome de... No comer nada duro. Ando comiendo sopitas. O cosas suavecitas. Con miedo de que no me vaya a doler. Tengo unas pastillas para el dolor de muela. Pero no las quiero tomar hasta realmente no sentir un dolor de muela. Que espero, chicas, no sentirlo hasta que me atienda el doctor. Y hablando de eso, tengo que llenar un montón de información para antes de ir a la cita. Como 15 páginas. Lo tengo que llenar. Porque ya voy a ser como... ¿No es? Paciente frecuente de ese doctor. Necesitan toda mi información. Entonces tengo que hacer eso. Pero no pude completar todo ese formulario. Me faltan algunas hojas porque no tengo aún el número del seguro de esta vez. O sea, el de la vez pasada ya lo tenía, pues está expirado. Necesito que me activen el nuevo seguro y que me den la tarjeta. Y esa tarjeta es lo que llega esta semana. Entonces, ojalá llegue hoy día. Aunque duro que hoy día sábado llegue. Pero bueno, si es que llega, me toca terminar de llenar esa información para enviarla al odontólogo, al dentista. Por si acaso, chicas, esta mascarilla es del Mio Yen. La que les mostré en este hall. Es la que llena sin barrita. Y me encanta. Purifica muy bien cada poro de mi rostro. Entonces me voy a hacer esta mascarilla y luego le pongo una mascarilla hidratante. Porque he tenido la piel súper reseca. Como ya estamos prendiendo la calefacción. Mi piel siempre, la semana que prendemos la calefacción, es como que instantáneamente mi piel se pone feísima. Está extremadamente seca. Estamos haciendo tratamientos casi todos los días. Ya, no sé por qué es que está tan reseca. Es que este año no tenemos los humidificadores porque se dañaron los humidificadores. Mmm, es eso. ¿Saben qué, chicas? Ya mismo vamos a salir a comprar ese humidificador. En verano vi unos en el shopper que lo tenían en descuento. Ojalá tengan uno en descuento ahorita. Como tengo un cupón de 50 dólares en el shopper. Bueno, no cupón. Puntos acumulados. Voy a ver si uso esos puntos para comprar el humidificador. Porque es de yeso que en la mitad estaba demasiado seco y por eso mi piel se ve así. Chicas, esta tacita de aquí me encanta. Es la que estaba usando para tomar mi tecito. Este té que compramos la otra vez con Ángel en el mercado que queda por el cine. ¿Se acuerdan? Ya, este té de aquí de... Este es de... Durazno. Papaya. Blackberry. Blackberry. Caléndula. Es delicioso. Y quiero que hagan otra vez el mercadito para ir a comprar más de esos tés. ¡Son buenísimos! O sea, solamente tiene un sabor. Y lleno toda esa tacita de ahí. Y me encanta. Me encanta porque puedo poner muchísimo té. ¡Chicas! Me puse la otra mascarilla. La... La hidratación. Y estaba hablando con mi ñañita. Por eso hice una pausa en el videíto. La enfermita de la garganta. Me ha dado gripe. Dice que tiene ya casi una semana con gripe. Yo lo escuchaba bien mal. Y vi a mi sobrinita. Almita. Está grandota. Me hace reír porque... Le digo a Almita. Almita, ¿quieres ver al tío Ángel? Y me dice... Y yo le digo... ¿Quieres ver a Mila? Y ahí le enseñé al tío Ángel y a Mila. Está bonita. Wow. Está haciendo un solazo, chicas. Pero voy a cerrar todas las cortinas. ¡Ay! Ok. ¿Ahí? Gasparín. No, ahí. Listo. Voy a ponerme el cuidado de la piel. Ya me puse... La esencia. Ahorita voy a ponerme esta otra esencia de aquí. Que me da bastante iluminación en el rostro. Raheem Sterling. La esencia. La esencia. La esencia. La esencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este humedificador es el éxito. Y viene con este medidor de aquí para ver la humedad del ambiente. Gracias. ¿Quiénes o los hermanos? Bueno, sí. Quiero que sean los hermanos, pero yo sé que no van a ganar. Yo también quiero que sean los hermanos. Creo que el que creo que van a ganar es el señor. Y el hijo. Miren quién se levantó de su siesta de la tarde. Directo a comer. Sí, no. ¿Quieres sentarse en tus piernitas? Miren cómo está engreída. Engreída de su papito. Se quedó ahí sentadita. Sí, dale a mili. A ver, chicas. Me las traje al cuartito porque les quiero mostrar qué cositas pedí en Lublet. Tienen una nueva colección, pero no pude contenerme y pedí también estas batitas hermosas. Me encantan. Entonces, esta porción del videíto está siendo patrocinada por Lublet. Ellos son una submarca de la tienda SHEIN y se dedican a todo lo que es ropa interior, pijamas, batitas. También he visto que tienen, o están por lo menos en estos últimos meses, he visto que en la página también tienen ropita para hacer ejercicios. Aún no he probado esa línea para ver qué tal es, pero lo que son brasieres divinos. Me encantan los bralettes que ellos tienen, los finitos. Pedí esta pijamita de aquí, que ya la usé ayer, y hoy día en la mañana la cargaba puesta. Oigan, es súper bonita, suavecita. Y este colorcito de aquí, se ve tan elegante. Me encanta. Si ven el estampado. Oh, lo amo. Es un estampado entre azul y gris. Se ve lindo. Me gusta muchísimo esta pijama. La pedí por si acaso en talla S. La segunda batita, chicas. Tengo dos meses queriendo pedir esta batita. Es que es bien bonita. Y cuando la vi en la página, me enamoré de los colores. Y la quería tener en verano, pero en talla S estaba agotada. Y la tenían en talla M, pero yo siempre pido estas batitas aquí en talla S. Entonces decidí esperarme. Y cuando la vi que la tenían otra vez, pues ni corta ni perezosa la ordené. Miren, está bien bonita. Esta batita de aquí tiene un diseño distinto. Si ven cómo es el cuello. Parece una blusa. Pero no, es una batita. Oigan, está linda. Miren los colores. Me encanta. Ya, esta de aquí es más cortita. Esta de acá, en cambio, se ve más larga. Pero las dos son la misma talla. Talla S. Solo que este modelo de aquí es diferente. Es como más... Soy como más armadito. Parece más un vestidito. Me encantó. Esta de aquí me la puse hoy día en la mañana, cuando me estaba maquillando. Está divina. La tercera cosita que pedí es una pijama de la misma tela de esta batita. Y he visto que tienen, así con esta telita de aquí, he visto que tienen un bralette. Está bien bonito. Lo quiero pedir. También he visto que tienen un vestidito y unas pijamas cortitas. Y esta fue la pijama que pedí. Por eso les voy a poner fotitos de cómo lucen la página. Miren. Es... La que viene con el pantalón largo. Con la camisa. Así. ¿Se dan cuenta? Es la misma tela de la batita. Y las manguitas largas. Esta aquí me la voy a poner hoy día. Ahí está. Se siente bien, bien rica. Bueno, es exactamente la misma tela de esta batita. Miren. Misma tela. En serio que quiero pedir el bralette. Este de aquí. Y la modelo lo tiene combinado con... Con este pantaloncito de aquí. Voy a ver si me lo pido. Es que a mí me gusta dormir con bralette. Me encanta. Bien. Ahora sí. Ha llegado la hora de abrir este paquetito de aquí. Esta es la nueva colección de Lublet. ¿Se acuerdan que en primavera lanzaron una colección bien bonita? En verano también estaba bien bonita. Pero creo que la más bonita fue la de primavera. Porque tenían esos... Los bralettes venían como bordados. Esta es la colección Dream Girl Collection. Ahí está. Y tienen en esta colección unos bralettes bien bonitos. Vi unos calzoncitos lindos. Entonces... A ver. La primera cosita... Miren como viene empacada. Es lo que me gusta de esta submarca. Que cuidan muy bien la presentación. Bueno... Aquí está, aquí está. ¡Tarán! Ok. Chicas, esta tela... Se siente riquísima. Suavecita. Y la parte de atrás... De este bralette... Es gruesa. Ya. Este de aquí lo pedí en talla M. ¿Saben que esta copa de aquí es de esas copas suaves? Manejables. Eh... Tengo ya... En mi cajoncito. Ahí tengo dos bralettes que tienen esta copita de aquí. Y son mis favoritos. Me encanta ponerme esos bralettes. Como les dije, cuando estoy editando. Me fascina. Y estoy así toda... Cuando sé, no tengo que salir a ningún lado. ¡Ah! Me encanta estar así. Esta aquí es libertad. Entonces... Eh... Muy bonito. ¡Ah! Mira, a ver. A ver si me doy cuenta de este detalle. Aquí está la marca. Pero la marca está como en alto relieve. ¿Se ven? El segundo bralette. Este de aquí es en color negro. Así me viene... Bien picadito. Miren. Es el mismo diseño. Pero... Este de aquí es en color negro. El último bralette. Este de aquí sí tiene otro diseño. Este de aquí no es bralette. Este sí es un brasier. Miren. Tiene la misma tela de este bralette. Mismo color también. Ahí ustedes lo pueden notar. Me gusta pedir siempre bralette o brasieres de este color. Por favor. Porque como a mí me encanta la ropa blanca. Este de aquí. Este colorcito. Eh... No se ve. No se transparenta. En la ropa blanca. Entonces ahí está. Y ya las últimas dos cositas son calzoncitos. Cuquitos. Miren. En esta cajita de aquí. Las tanguitas. Uh. Vienen. ¿Cuántos colores? Tres colores. Viene este colorcito de aquí. Que es como un nude. Con un toquecito de rosa. Un nude nude. Y... Este de aquí. Negro. Tadá. Y estos los pedí en talla M. Por si acaso. Me sienten suavecitos. Estos... Calzoncitos. Estas tanguitas. Súper suavecitas. Ahí está. Ya. Este tipo de calzoncitos. Me los suelo poner cuando... Ando con leggings. De ahí. Normalmente. Cuando estoy aquí en casita. Me gusta estar más... Cómoda. Más relajada. Y por eso pedí... Estos... Que... Ya los he pedido antes. Y me encantan. O sea. Cada vez que tengo una oportunidad. Pido nuevamente estos calzoncitos. Son buenísimos. Chicas. No te marcan. Para nada. O sea. No tienen costura. Son súper cómodos. Miren. Son estas... Estos calzoncitos aquí. Que tienen la parte de atrás. Así como más... Más cubierta. Entonces son mucho, mucho más cómodos. Que andar con... Estas tanguitas. Si saben. Entonces... Si. Estos de aquí. Me fascinan. Se los ultra recomiendo. No son nuevos para mí. Estos aquí ya los he probado antes. Esta tela es deliciosa. Muy suave. Entonces viene este colorcito de aquí. Ya tengo nuevos calzoncitos. Este colorcito de acá. Cargurita mismo uno de estos. Estos de aquí. Miren. Este color cafecito de aquí. Por todos son así. Estos colores. Muy neutrales. Este de acá. Y un negro. Bueno, chicas. Esas fueron todas las cositas que pedí en Lublet. Muchísimas gracias, Lublet. Por patrocinar esta porción del videíto. Y bueno, chicas. Voy a arreglar ya todo. Y para irnos a andar en bicicleta. Mi amor, vamos a ir por unas donas. ¿Verdad? ¿Qué querías ir? Yo soy la que quiero. Tú no. ¿Vas obligado? Si quieres salir a andar en bicicleta. Ángel es un deportista. Él solo quería salir a andar en bicicleta. Pero yo soy una golosa. Bicicleta y donas. Ojalá tengan. Si no tienen ya, pues ya. Ya nomás nos regresamos. Lo importante. Pero sí, lo importante. Lo importante es salir a andar en bici. Descansar. Vamos. Vamos. 20 minutos después de pedalear. Ya estamos aquí. Oigan. Está llenísimo. Este local es el local más lleno de toda esta calle. ¿Verdad? 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 Tiene mi Boston Cream. Esta es mi favorita, Boston Cream. Hay bastante. No se han acabado. Miren las mesitas. Me gusta que tienen estas... Como mesitas. Aquí afuera. Entonces uno no se puede sentar a comer sus bolas aquí. Son bien cómodas. Vino cajita. ¿En serio? Que nos traemos ahorita, nos vamos. No sé. ¿Qué vienes comer ahorita? No, porque me ensucio. Ah, dame un bocado. El clima está bien rico. Ahí te la has puesto. Sí. Chicas, quería hacerme otra fotito en el arbolito rojo. Y miren. Se le cayeron todas las hojas. Nada más que un poquito aquí de rojito. En una semana. Porque eso fue la semana pasada. Sigue cerrado. El caminito. Del parlamento. Todo es... Toda la primavera. Puede ser la primavera, ¿verdad? Inicio. Inicio de primavera. Sí. Sí. Y ahí se cerró. O sea, verano. No, ajá. No pudimos andar por aquí en verano. ¿Dónde, dónde? ¡Ardillita! Vamos a llamarla Alfonso. Alfonso. Alfonso la ardilla. Hola, Alfonso la ardilla. Chau, Alfonso. Cuídate. Sí, miren, ahí hay un nido allá arriba, también hay un nido de búsqueda. ¡Ah! Chicas, un conejito. A ver, déjenme ponerles aquí, aquí. Sí lo ven, está muy bien, ahí se está muy viendo. ¡Guau! No vimos conejitos en primavera y los venimos a ver ahorita en otoño. Llegamos a la casita. Vamos a dar un bañito y ponerme la pijama que les mostré en el hall, chicas. Me quiero ver otra película de Navidad. ¡Mila! Nos estabas esperando, mi hijita. Mi hijita, no salgas, no. Vámonos al cuarto. A ver, no hay nadie ya. Te late el corazoncito fuerte, no le gusta. Voy a meter a Mila en el cuarto. Cerraré la puerta porque vamos a abrir el balcón. Quédate aquí. Aquí. Y se queda número uno. Mila. Oye, este tipo se queda aquí. No, no, adentro, adentro, papi. Mila. Mili. Esta que me huye. Esta que me huye. Esta que... Oh. No, mi hijita. No hagas eso. No, no, no. Mira cómo pone la patita aquí desesperada. Ya, Mili. Ya estoy aquí. Ya. No tienes que asustar. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Se asustó, Mili. Venga, mi hijito. Venga, venga, venga. No pasa nada. Venga, venga. Esta Mila. Déjeme cerrar esta cosa. Esto de aquí. Como lo hizo Mila la vez pasada. Cuando casi se sale al balcón. Gracias a Dios no ocurrió ninguna desgracia. Pero por eso siempre nomás la abrimos así. Este poquitito de aquí. Sabemos que ahí no va a poder salir. Y esta ventana es durísima. Ella no la puede abrir. Pero bueno, la va a cerrar ya. Siempre dejamos un poquito abierto por... Porque no tenemos humidificador. Pero ya como tenemos humidificador... Chévere. Déjenme guardar esto de aquí también. ¿Qué pasa, Mili? Ok. Vamos a poner la casita para ver pelis. Ya me puse la pijama, chicas. ¡Ay, qué rica está! Está suavecita, suavecita. A ver. Mi amor, traiga las almohaditas. A ver, ya las trajo. ¿Qué hay ahí? De ahí, Mili. Cuidado. A ver. Sí, es la primera que se acomoda. Miren. Aquí ya tenemos el termómetro para ver la humedad. Esto debería ayudarme con la resequedad del rostro. Mira, por estar detrás de tu papito como loca, como rabo de la cometa, casi te pisan. ¿Viste? Casi tapachurra, Mila. Casi tapachurra, Mila. Casi tapachurra, Mila. Bueno, chicas. Ahorita me voy a poner a ver una película de Hallmark. Es la Navidad. Miren quién vino a ver películas con su mamita. Chicas, estoy viendo ahora una película así mismo de Hallmark. Pero esta de aquí es de otoño. Está chévere, es de calabazas. La estoy viendo en Global TV. Lo malo es que aquí pasan propagandas.